Es lamentable que este tema que viene esté más vigente que nunca, por la situación que se vive en Tranguil, en el sector de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, donde hay un conflicto con una hidroeléctrica en terreno del Guadmapo. Esto se llama refugía. Llevo miles de años acá, convivo con mi piñipanque, comparto mi cielo con mi peño chocado. La tierra es de todos los que hemos nacido aquí, y compartimos sus frutos y sus recursos. Llegaron los extranjeros desde muy lejos, con armas poderosas, enfermedades, con leyes y acuerdos. Soy un paria en mi propia tierra, soy delincuente por defender mi casa. Me quitan mi espacio y debo negociar para vivir en mi propio entorno. Reclamo por lo mío y se me ataca con armas de fuego y de ley. Soy delincuente por defender mi casa. How does elincuente por defender mi casa. ¿Legráfico de fuerza deSome? Reclam por lo mío y se me ataca con armas de fuego y de ley. Mi espérito por defender mi casa. Es una cadena que hablamos de fuego y es una cadena que me tiene. Es una cadena cuando lo buscamos nuestros frutos y que lejos iré amy a la tierra. Miren o pide, no hay waran, que sepan no vale Miren y un chido, no hay ni hué, porque ya no hay Chukó en el peguén, que no hay ni hué, que no hay ni hué, que no hay ni hué Miren, que no hay ni hué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!